Vamos a levantar y vamos a medir unos cuantos inductores. Recordamos, la unidad de medida es la inductancia y su medición es en henrios. Para medirla correctamente tenemos que utilizar un inductómetro. Con el tester o el multímetro solo podemos comprobar que de lado a lado tiene continuidad. Hay otras formas para medir la inductancia, pero son bastante complicadas. Hay que hacer cálculos o tener un buen osciloscopio. En la diagrama, esta bobina tiene un valor de 2.2 microgenrios y una tolerancia de 20%. Como podemos observar, tiene un valor de 2 microgenrios que es un valor dentro de su tolerancia. Aquí tenemos un inductor de 1.8 microgenrios y lo vamos a medir con el medidor LCR. Como podemos observar, tiene un valor de 1.6 microgenrios, resulta que la bobina está apta para trabajar. Aquí tenemos una bobina de radiofrecuencia que su valor es muy pequeño, de solo 3.9 nanogenrios. Resulta que nuestro puente LCR no es capaz de medir este valor, es demasiado pequeño. El uso de las bobinas es menos frecuente que el uso de los condensadores y se utilizan a gran escala en los circuitos de alta frecuencia. Aquí tenemos otro modelo de inductor. Calzamos con bobina variedad. Car En los dispositivos Samsung, para saber el valor de una bobina, tenemos que abrir la diagrama de la placa, identificar el inductor, y luego, abrimos el listado de los componentes y lo buscamos de nuevo. En la parte izquierda, tenemos referencia del componente. De esta forma, lo podemos buscar en la página de Google, para saber el modelo exacto. Copiamos la referencia y directamente a Google. En la cuarta posición, sale su valor, su tamaño y su tolerancia. ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos un inductor roto y no tenemos el manual de servicio? Yo personalmente, busco en la placa algún inductor similar, lo saco, lo mido, y de esta forma, voy a saber el valor exacto. Este inductor tiene un valor de 9.3 microhenrios. Aquí tenemos otro, con un valor de 3.2 microhenrios. Cuando tenemos que cambiar estos inductores de radiofrecuencia, hay que tener cuidado con la resina. Como son inductancias de bajo valor, para evitar posibles interferencias, vienen protegidos con una resina. Para retirar esta resina, aplicamos con la estación de aire 160 grados Celsius y con la ayuda de un bisturí, limpiamos la zona. Para retirar estos componentes pequeños, aplicamos un poco de calor, flux y otra vez 300-350 grados Celsius, tiempo de 8-10 segundos. Cuando el estaño funde, se retira el componente y listo. Y también, si nos conocemos, se retira el componente y listo. Se tue la parte superior de la zona de la zona de la zona de la zona. Enrique de los polos, de estaán, espero ver las pruebas. Y sí, mira, me trois. Enrique de los polos, de estaán, espero que, lo encuentre con una estructura de la zona de la zona. Y se resulta probablemente el microscopía en la zona de la zona de la zona. Enrique de los polos, de esta. Gracias por ver el video.